¿Eh? ¿Van a poder dejarlo aquí? ¿Puedo venir un momento, por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no quiero que hables con otros chicos, es que pareces tonta. ¿Es un amigo? Sí, un amigo. No siento nada, venga, te invito a comer. Venga, vale. Sí tienes razón. Vamos a ver, ¿te gusta? La violencia de género es la violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de serlo, tanto en el entorno familiar como en el laboral o social. Se puede manifestar como violencia física, psicológica, económica, sexual. En todos los casos, el origen reside en la desigualdad y en la existencia de un desequilibrio de poder en el seno de la relación en que se produce. La forma de ejercer el control a veces puede ser muy subliminal y a lo mejor no es tan patente, pero sí que lo que sí que resulta patente y claro es cómo afecta la violencia de género, fundamentalmente la salud de las mujeres. La violencia de género siempre sigue un patrón cíclico. Tres fases que cada vez se reproducen en espacios más cortos de tiempo y con mayor intensidad. El resultado es un debilitamiento de la capacidad de autonomía y decisión de la mujer, que le lleva al aislamiento y la desconfianza y que hace emerger sentimientos de soledad, culpabilidad y dependencia del maltratador. El problema de violencia de género es muy amplio. Entonces, porque conlleva las situaciones de violencia realmente con peligro para la integridad de las mujeres y otras situaciones que pueden ser... Agresiones continuadas en el tiempo, es lo que hablaba Teresa, es de violencia... Es normal, es que a lo mejor no tienes miedo por tu integridad física, pero sí que a lo largo de los años van minando en tu propia autoestima y en tu autoestima y tu salud. Y entonces, pues le digo que son casos muy amplios y que todo está basado al final, es un problema estructural basado en la desigualdad y fundamentado en lo que determinados hombres consideran que tienen derecho sobre las mujeres. Queremos que todos los profesionales, que son muchos, sepan cómo trabajar, sepan cómo hay que trabajar con esa chica, sepan cómo hay que derivar y a quién hay que derivar y sobre todo evitar revictimizaciones de las mujeres, que se las trate como se las tiene que tratar, sin olvidar a los niños y niñas, que yo creo que es una de las partes más importantes de este protocolo. Para unificar los criterios en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos, San Sebastián de los Reyes ha creado el Protocolo Municipal de Coordinación Interinstitucional en Materia de Violencia de Género, liderado por el Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género. Es un documento que unifica criterios, conceptos, mensajes, indicadores y metodología. Es realmente una herramienta consensuada y normalizada en materia de violencia de género para que los diferentes organismos que intervienen en el municipio tengan una forma de actuación homogénea. Lo que pretende es proporcionar una atención adecuada y, en la medida de lo posible, lo más rápida y eficaz, especialmente a las víctimas más vulnerables, víctimas o supervivientes más vulnerables, como puedan ser las mujeres dependientes, las mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, niños y niñas, que son y van a ser siempre víctimas directas de la violencia de género. El protocolo está dividido en tres partes. Una primera, que contiene el marco normativo y legal, en el que se asienta la lucha contra la violencia de género. Una segunda parte, asistencial y profesional, que marca los criterios y en la que se establece una línea homogénea de trabajo para los profesionales. Y una tercera parte, sobre la atención personalizada y especializada, con el objetivo de capacitar a las mujeres víctimas de violencia de género para que encuentren una salida. Al final, con el protocolo, lo que hacemos es dar unas pautas básicas de cómo, en teoría, se debería trabajar. Al final, lo que es fundamental es la coordinación, coordinación de todas las áreas municipales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto a nivel local como a nivel nacional, de los servicios sociales por descontado, pero que al final, en la lucha contra la violencia de género y en el tratamiento de las supervivientes, como muy bien apuntaba Teresa, de supervivientes de violencia y de sus hijos e hijas, tenemos que tener una voz única y tenemos que trabajar todos a una. Sensibilizar, prevenir, intervenir bajo criterios homogéneos, personalizar la atención a las víctimas, ofrecerles la asistencia especializada y multidisciplinar que necesitan, todas las etapas están contempladas en este protocolo municipal de coordinación interinstitucional en materia de violencia de género, una herramienta que contempla el enfoque de género como piedra angular de un cambio en los modelos de intervención con el que San Sebastián de los Reyes aspira a convertirse en un municipio libre de violencia de género.